Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver, vamos a continuar viendo lo que es la ecuación patrimonial. La clase pasada vimos, hubo unos ejemplos muy sencillos de lo que era la ecuación patrimonial. Vamos a hacer ahora pues como tal un ejercicio un poquito más larguito. Acuérdense siempre que la ecuación patrimonial... Patrimonial o pues contable, ¿no? Es la misma. Es cuando nuestros activos igual a pasivos más patrimonio. Esto de acá. Vamos a hacer un ejercicio un poco más largo, un poco más largo, donde van a incluir varios activos. O sea, no va a ser solo con uno, sino varios activos. Y el ejercicio dice así. Dice así. Se constituye una sociedad comercial con los siguientes activos. Un edificio por 32 millones de pesos. Mercancía por 4 millones de pesos. Equipo de oficina por 3 millones 200. Cuenta en el banco, o sea, esto es dinero que tenemos en el banco, 10 millones de pesos. Y efectivo, que sería nuestra caja, 5 millones de pesos. Todos estos serían nuestros activos. Y los activos que acabamos de ver fueron financiados con una deuda en el banco de 16 millones 260 mil. Y aportes de los socios, o si quiere decir plata de los dueños, por 37 millones 940 mil. Así dice nuestro ejercicio. Ahora vamos a realizar la ecuación patrimonial. Sabemos, otra vez pongamos nuestra ecuación, activos igual a pasivo más patrimonio. Entonces, como activos tenemos, el edificio va a poner abreviaturas para no malgastar el espacio. Y también ahorrarnos tiempo en el video. Entonces, edificio, como activos, tenemos que fueron 32 millones. Mercancía, fueron 4 millones. Equipo de oficina, equipo de oficina, fueron 3 millones 200. En el banco, tenemos 10 millones de pesos. Y en efectivo, o sea, dinero en efectivo, contamos con 5 millones de pesos. Eso nos decía nuestro ejercicio. Luego el ejercicio nos decía que se incurrió en una deuda, o sea, deuda es pasivo, en el banco, o sea, deuda, con 16 millones de pesos 260 mil. Y luego decía que los aportes de los dueños de la empresa fueron de 37 millones 940 mil. Entonces, realizamos las sumas. En nuestros activos sumamos 32 millones, los 4 millones, los 3 millones 200, los 10 millones y los 5 millones. Esta suma nos da un total de 54 millones 200 mil pesos. Deuda, solo se incurrió en una deuda de 16 millones 260 mil. Y los aportes de los dueños de los dueños de los socios fueron de 37 millones 940 mil. Entonces, activos igual a pasivo más patrimonio. Vamos a ver si nos quedó correctamente. Entonces, subamos acá un poquito. Los 54 millones 200 mil tienen que ser igual a esta suma. Al sumar los 16 millones 260 mil más los 37 millones 940 mil nos da un total de 54 millones 200 mil. Y vemos que se cumplió nuestra ecuación patrimonial porque es una igualdad verdadera. de esta forma es un ejercicio de ecuación contable con varios activos. Bueno, entonces, para la actividad van a solucionar tres ejercicios que les voy a dejar en el blog. Va a haber una guía donde van a haber tres ejercicios. Les voy a mostrar más o menos cómo se resuelve. Entonces, un ejercicio sería una empresa se constituye por un carro con 40 millones 40 millones voy a escribir así solo millones pues para no hacer tan largo el número. Una casa por 150 millones y efectivo por 235 millones. ¿Listo? Dice el ejercicio que los dueños aportaron o sea si dice que nuestros dueños aportaron sería aportes 185 millones 185 millones y el resto incurrió en una deuda con el banco. Entonces, el resto la deuda es de 240 millones esto es lo que dice nuestro ejercicio. Entonces, ¿cómo procedemos a resolverlo? Ya sabemos que activo es igual a pasivo más patrimonio. Voy a poner aquí bien pues para poner entonces del carro son 40 millones de la casa 150 millones y de efectivo 235 millones ¿sí? Esos serían mis activos si quieren lo podemos hacer en una tablita entonces dice que los aportes fueron de 185 aportes que es patrimonio entonces aportes fueron 185 el ejercicio nos dice que fue en general entonces 185 de patrimonio en general los ejercicios también pueden decir que aportó tanto para el carro lo pondría aquí tanto para la casa aquí y tanto en efectivo aquí y luego haría la suma para calcular el total patrimonio pero en este caso solo nos dicen que los 185 fueron el total completo de aporte y dice que la deuda de 240 240 millones igual también el ejercicio puede decir que la deuda del carro fue de tanto la deuda de la casa de tanto y la deuda del efectivo de tanto pero pues en general fueron 240 millones ¿qué hacemos aquí? pues sumamos nuestros activos 40 más 150 más 235 nos da un total de 425 o sea de 425 millones nuestros pasivos 240 porque pues no tenemos que hacer la suma porque solo está el valor completo y los 185 de patrimonio activo igual a pasivo más patrimonio si es cierto entonces miramos la igualdad 425 es igual a 240 más 185 nos da 425 quiere decir que nuestra igualdad se cumplió así deberán hacer los ejercicios que les voy a dejar en la guía entonces recuerden que que como les dije puede que les den los valores de cada de cada o sea la deuda de cada cosa y el patrimonio de cada cosa entonces ahí solo es hacer la suma y hacer la suma listo y al final se demuestra la igualdad y eso es todo así va a ser la actividad cuando la tengan hecha por favor le toman foto evidencia y la suben al link de evaluación que aparece en el blog no siendo más nos vemos en la próxima clase si tienen dudas o preguntas me las pueden comentar gracias